Y una última más sosegada, señor Rures, mucha gente nos pregunta también aquí ¿Por qué no dan ustedes el pressing catch en abierto? Que la gente lo pide Ah, a mí me gustaba Pues mira, vamos a hacer una encuesta entre nuestros abonados para ver si ponemos boxeo en gol Ya tiene un voto Ya tiene un voto Pero vamos a hacer una encuesta entre nuestros abonados Pero sí, el pressing catch es otra cosa, ¿no? No, el pressing catch es otra cosa Lo del Westring este, que había 18 horas cada día de eso, del Westring este La gente lo pregunta aquí, ¿por qué no lo echan en pressing catch en abierto? A televisión daba un montón de horas eso, ¿no? Pero se veía Sí, pero eso, no hay derechos para pago y tal Había derechos en abierto Tengo una última curiosidad Pero vamos a hacer ese sondeo